El colega Fernando Placeres sufre un accidente automovilístico de tránsito. Su vehículo quedó impactado. Y este tema que pudiese pasar como la crónica de un ciudadano más que se convierte en víctima de una imprudencia o se ve involucrado en un accidente, de repente se convierte en un tema viral y a su vez en el centro de teorías conspirativas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Fernando Placeres fue quien hizo los trámites, primero con Iván Ruiz y luego con Roberto Cavada, para que Jorge Luis Estrella finalmente se ponga a disposición de las autoridades. Es él quien en Punta Cana llama a Iván Ruiz y finalmente deciden contactar a Roberto Cavada. Queda como misterio a razón de que se hace el crossover y ya no es Iván y el show del mediodía, sino Roberto Cavada quien, o el medio más bien de Cavada, quien propicia la entrega. Entonces, ¿qué pasa ahora? Oh, ahora la gente está sospechando que ese accidente en el que se vio involucrado Fernando Placeres, en el cual, gracias a Dios, en términos de su integridad física, nos comunicamos con él, nos dice que está muy bien, y él le dice a toda la población, nos dijo a nosotros acá en producción, que está muy bien, pero entiendo que, dice él, entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el caso del asalto al Banco Popular. Según él plantea, se trata simplemente de una coincidencia. Y es que la gente está planteando que, de alguna manera, elementos involucrados con los jóvenes estarían tomando algún tipo de venganza contra él. Y eso es grave. Y es grave porque no solo revelaría o nos llevaría a concluir que, en efecto, hay más personas detrás, sino que el grado de, no sería maquiavelismo, sino el grado de fascinación por hacer el mal de quienes están detrás, pues ya va mucho más allá de asaltar un banco. Y no nos malinterprete. Lo primero es criticable. Pero lo que digo aquí es que, ah, pero, y si es así, ah, pues, hay más gente detrás, pero, un momento, los que están detrás, entonces, son personas capaces de disponer de la vida de otro. Por eso es que esta teoría de conspiración es muy peligrosa en este caso, muy delicada, y a menos, a menos que finalmente las autoridades se decidan a investigar y encontrar entonces a esa gente. Ahí sí quizás pudiésemos hablar de esto. Pero no hacerlo así alegremente, no los pulanos tan, 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 o sea, está mengano, sutanejo detrás. No, porque es delicado. Porque se trata entonces de un atentado contra una persona. Y para ponerlo más sensible todavía, una persona que pertenece o trabaja en medios de comunicación, en el programa Las Revueltas de la Mañana. O sea, que esta gente, en caso de que haya gente detrás, en efecto, o sea, no le importa la vida de otro y no le importa, a su vez, que esa vida de otro los pueda comprometer a ellos. porque en términos prácticos no es lo mismo disponer de la vida de Juancito Pérez que disponer de la vida de una persona que se desarrolla en el ámbito de la comunicación. No en vano a esta esfera del ejercicio de profesiones se le llama el cuarto poder. Aunque cada vez que escucho la frase el cuarto poder, recuerdo dos cosas o dos personajes ilustres a Honorato de Balzac y a el polémico filósofo alemán Friedrich Nietzsche quien decía por allá entrado ya el siglo diecinueve lo siguiente cien años más de periodismo y todas las palabras edirán. Era una crítica al ejercicio del periodismo haciendo referencia al mercado de la opinión que se vende y se compra. Oigan eso. Ya en el siglo diecinueve la el perfil del periodista bocina era conocido a un punto tal que un filósofo o a un filósofo de la categoría de Nietzsche el tema le llamó la atención. Y Balzac en 1840 según cita Alberto Yados hacía referencia a la perniciosa influencia del periodismo en el ámbito social tomando en cuenta que había en ese en esa esfera gente corrupta que pasaba de forma opaca a la que por lo tanto la sociedad como tal no le hacía pagar no le hacía factura o pagar la factura de sus actos de corrupción desde el periodismo y se dice que fue él quien acuñó la frase cuarto poder en torno a eso. Entonces esta gente si es que hay gente detrás se permite tratar de despachar a un ser humano al más allá pero a un ser humano que se desarrolla en el mundo de la comunicación y que por lo tanto por inercia si se quiere el hecho en sí obraría en contra de ellos yo prefiero pensar lo mismo que Fernando Placeres que esto fue simplemente un hecho circunstancial paralelo y que aquí no hay nada que buscar que no hay nada que sospechar porque ya con las cosas que están saliendo y una que hay por ahí que tiene que ver con la bendita bóveda yo no sé si las autoridades van a querer revelar eso por así decir el misterio de la bóveda del asalto al Banco Popular no me pregunte nada que yo no sé mírenme yo no sé yo no sé nada vaya y pregúntele al Banco Popular el misterio de la bóveda bueno pregúntele al Banco Popular o a Jorge Luis Estrella qué pasó con la famosa bóveda quizás Diego Pequeira lo sabe quizás no le interese decirlo no sé señores siguen surgiendo cosas pero faltan todavía tres cosas más por explotar de este asunto tres cosas más pero lo de la bóveda es lo más grave Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don tenemos acá en los estudios de impolíticamente correcto al licenciado el abogado Waldo Paulino quien es quien está llevando el caso de los hermanos estrella Jorge Richard y otro hermano que fue entregado en la tarde del lunes lunes 10 de este mes de junio y con él vamos a recoger las primeras impresiones e informaciones exclusivas del caso del atraco ya me corrigieron no es un asalto es un atraco al banco popular porque hay hay violencia en medio de licenciado Waldo una de las informaciones que la gente recogió fue cuando se hizo viral el video de Jorge Luis Estrella en donde él decía categóricamente que él era el autor intelectual y que su hermano Richard no tenía nada que ver esa declaración es para mí muy interesante porque él no la hizo bajo amenaza la hizo en una plaza comercial en Punta Cana previo a entregarse mira con relación a las declaraciones que había establecido el ciudadano Jorge Luis quiero establecer lo siguiente ya él venía con una presión por parte de la policía nacional por eso es la decisión de él de entregarse formalmente y él venía con una persecución por parte de la policía nacional inclusive él había ido a Higüey específicamente a la basílica a orar por su vida porque las amenazas que le estaban dando era esa que su vida estaba peligrando si él no acogía lo que le estaba plasmando planteando la policía nacional a tal punto que lo amenazaron estableciendo que iban a caer abatidos todos y cada una de las personas que participaron en ese robo o en ese asalto a la sucursal del Banco Popular ahora bien si usted se dirige un poquito más allá al momento ya de su entrega y ya bajo custodia de los agentes policiales máxima ya cuando se llega al parqueo de la emplanada frontal de la policía del Palacio de la Policía Nacional ustedes ven como él establece esposado de que estaba arrepentido de que le pedía excusa y perdón a la sociedad de que él había cometido el hecho quiero establecer lo siguiente en una de mis alocuciones con él ya de manera rápida pero sí efectiva él me había establecido yo le establecí de por qué él había dado esas declaraciones me dijo mira mire doctor cuando veníamos en Punta Cana de Punta Cana hacia Santo Domingo se pararon conmigo los agentes de la policía y me grabaron y me pusieron un alma aquí así mismo con su ademane me pusieron un alma aquí en la en las costillas y me dijeron que si yo no decía lo que yo estaba le iban a plantear en ese momento iban a acabar con su vida él temeroso de eso entonces se aprendió y se se memorizó lo que le había supuestamente dicho la policía nacional porque eso no lo voy a decir yo lo voy a decir en su momento en sus declaraciones como defensa material de que la policía lo estaba amenazando de quitarle la vida bajo esa condición entonces es que yo me apersono porque ya viene de camino para su entrega y yo me apersono a la emplanada frontal del palacio de la policía y no sé si ustedes notan donde él está hablando que incluso cuando le hablaron donde están los chelitos donde está el dinero hay que yo ya le digo a Jorge Luis Jorge Luis yo soy tu abogado ya no dé más declaraciones ya no hables más y ahí es que la policía se lo lleva yo le caigo atrás pero no lo pude ver jamás hasta el momento del día de ayer lunes que se conoció la solicitud de medida de coerción ahí en el juicio tuviste la oportunidad ya de hablar personalmente con él perfecto a tal punto de que él me manifestó de que la misma policía nacional le puso un abogado para cumplir con el protocolo de llenar y de hacer los interrogatorios un abogado que él ni siquiera conocía pero él decía ¿dónde está Guardo Paulino que es mi abogado? no mira tu abogado firma aquí y el abogado firmó que en su momento nosotros ese abogado lo vamos a interpelar y lo vamos a llevar al juicio en caso de que venga un juicio resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no